Hola a todos, mi nombre es Beatriz Rivas, líder del Diplomado de Procesos Digitales para la Industria de la Moda. Mi experiencia profesional es en industrias precisamente del diseño de moda, del diseño gráfico, de la estampación, la industria textil y todo lo que son producciones de artículos a pequeña y a gran escala. En este Diplomado nosotros vamos a ver cuatro módulos. Esos módulos comprenden el de Illustrator, donde ustedes van a poder trabajar y hacer sus ilustraciones vectoriales para poder aplicar a esas prendas o a esos productos que vamos a producir. Luego van a pasar al módulo de Photoshop. En ese módulo lo que van a aprender es a expresar esas ilustraciones en los productos como tal y poder exhibirlos y sacarlos al mercado. Después de eso vamos a ver el módulo de Optitex. En ese módulo lo que vamos a hacer es la producción como tal del producto y vamos a trabajar la moldería o el ensamble de todo lo que vamos a hacer durante el proceso del Diplomado. Finalmente vamos a ver el módulo del Márker. En ese Márker lo que vamos a hacer es escalar ese producto y hacer el trazo para finalmente mandarlo a producción. En este Diplomado los estudiantes van a quedar expertos para poder proponer productos con mucha innovación, personalizados a pequeña o a gran escala en el sector de la industria, de la moda o de los emprendedores o también simplemente en una empresa donde usted pueda proponer productos nuevos. Los espera la institución para que puedan crear sus productos, para que puedan proponer nuevas empresas con mucha innovación y con muchas herramientas digitales que les van a servir para ampliar su campo de trabajo. ¡Gracias!